Chiquito, chiquito, mi amor Es el sabor de mi cubana que mi chanitadora Yo soy la pegada, yo soy la pegada Es el sabor de mi cubana que mi chanitadora Chiquito, chiquito, mi amor Me voy a dejar tan fuera. Es el sabor de mi hijo. Con el que me calce te va a hablar. Me gusta bailar. Mearras a buscar. Me voy a dejar tan fuera. Es el sabor de mi hijo. Con el que me ha hecho a ti ahora. Solo quiero que te ayude a dar. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos!